Tenemos que seguir hablando sobre las celebraciones por el Día de la Virgen de Itatí. En este caso vamos a hablar de los gauchos que van a peregrinar justamente hacia esta localidad en el interior de la provincia de Corrientes. Y vamos a compartir a continuación el testimonio de Luis Cabrera, Secretario de Transporte del Municipio de Resistencia. Realmente hace mucha falta la difusión porque entendemos que Argentina tiene que volver a sus raíces, a sus tradiciones, dentro de la cual la fe y esto de las tradiciones gauchas se silvanan, se hermanan. No hay que olvidar que la patria se hizo a caballo. Entonces, bueno, para nosotros es una doble alegría, una doble emoción poder acompañar. Yo en esta oportunidad, la segunda oportunidad que cruzamos a Itatí, pero una característica de esta cabalgata puntual es el clima frío, frío y lluvioso. En alguna parte siempre te agarra lluvia, inclusive la noche previa, o sea, la noche del 15 sería, siempre se caracteriza por la lluvia. Pero bueno, es como dice nada más la canción de los inmaguarelos, que no pasan por la cruz, no llegan al cielo. Así que nosotros muy contentos de poder acompañar a nuestro pueblo, todo el pueblo de la provincia del Chaco, de distintas localidades. Recién veía esas agrupaciones de colonias unidas, Quitilipi, Machagay, Macayé. Bueno, obviamente las de Resistencia, yo en este caso acompaño a la agrupación San Antonio, de aquí de Villa Fabiana Norte. Así que bueno, muy muy contento de vivir otra jornada de tradición gaucha y de fe, ¿no? Que todos obviamente tenemos algo para pedir, yo en este caso puntual vengo por mi hijo, pero además también por otras personas muy especiales en mis afectos, que bueno, que siempre requieren de la oración. Bueno, ¿se estima más o menos un número aproximado de los gauchos jinetes que van a hacer esta cabalgata? Mirá, la experiencia indica que siempre rondan mil, mil quinientos jinetes que pasan solamente en este rato por acá. Sí, en distintas tandas van pasando, gendarmería y la policía, la policía de la provincia van armando el operativo de seguridad vial para acompañar el cruce del puente, sobre todo que es lo más complejo, porque ya después tenemos lugares para donde derivar sin obstaculizar el tránsito. Pero bueno, para acompañar eso se estima que más o menos mil, mil quinientos jinetes van a pasar en distintos tramos por acá. Ahora hay un tramo importante, grande, que va a estar cruzando entre las once y media y las doce de la noche. Contame acerca de por qué, me decías fuera de micrófono, se complica el trayecto al puente, porque no hay tierra. ¿Cómo lo toman estos los caballos? Bueno, el caballo, instintivamente, sabe que abajo del puente hay una especie de vacío, digamos, es decir, lo sienten en sus pasos. Y hay muchos animales que, obviamente, son más ariscos, menos mansos que otros, entonces, bueno, se ponen nerviosos. Tiene esa complejidad, además que, obviamente, la imponencia del puente te da una postal, una vista que es increíble, pero a la vez de vértigo, ¿no? Así es que, bueno, no deja de ser una travesía importante esto. Bueno, teniendo en cuenta que el caballo es el animal de tierra, ¿no? El caballo no solamente esto, sino que la mística de esta actividad tiene que ver con que el caballo y el jinete se hacen uno solo. El caballo, instintivamente, conoce a su jinete, lo conoce a partir de, inclusive, del olor, de sus latidos. Entonces, asimila la condición del jinete, ya sea que el jinete esté ansioso, que el jinete esté nervioso, que esté triste. Bueno, es una característica muy, muy, muy de la mística de estos eventos poder compartir con el caballo el mismo estado emocional, incluso. Bueno, una mínima tipo de dos grados, un grado va a ser, seguro. El horario más crudo es alrededor de las 3, 4 de la mañana, cuando empieza a bajar la helada fuerte, fuerte, fuerte. Ya es ahora, estaremos en plena ruta, ya pasando, ya habremos pasado al aeropuerto, si Dios quiere, al aeropuerto de Corrientes. Así es que, sí, va a ser una jornada fría, muy fría, más fría que la anterior. La anterior fue fría, pero no tanto como esta. La anterior fue fría, pero no tanto como esta.